Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Oveja Trasquilada. En esta ocasión vamos a hablar de los avances que hemos tenido en la Biblioteca Comunitaria Tonantzin. Afortunadamente vamos muy bien, hemos crecido en las colecciones particulares, las colecciones especiales que tenemos dentro de esta biblioteca, que es la colección Sepan Cuantos. Ya tengo más de 130 libros, esta colección son, si no me equivoco, 670, alrededor de 700 libros. Y bueno, también es una invitación a Editorial Porrúa, si quieren ponerse la medallota, con mucho gusto les aceptamos donaciones de libros de esta colección y por supuesto que les vamos a dar todas las gracias del mundo y les vamos a hacer un corcial gigante. Otra colección que tenemos es la colección de novelas condensadas del Reader de Jess. Es una colección que en lo personal me gusta mucho, bien en español, la gran mayoría de estos libros. Y son novelas modernas, novelas que también son de alguna manera como películas. Siempre que tengo oportunidad leo una novela de estas y bueno, me echo a andar la imaginación. Y también arriba podemos ver ahí los libros de 5 pesos, las novelas de 5 pesos. Así les digo yo. ¿Por qué? Porque son novelas que he estado comprando con un amigo, el cual les prometo, espero este mismo sábado hacerles un video. Mi amigo tiene un negocio de libros usados y está vendiendo libros a un muy bajo precio. Y bueno, aquí también algo que aprovecho para decirles es que el día de hoy me he citado para una donación de libros. Y bueno, vamos a ver que nos encontramos. Amigos, pues con la sorpresa de que fue una gran donación de libros muy, muy buenos, libros en perfecto estado. Y miren, son tantos que afortunadamente no caben en mi moto ni en mi mochila, así que acabo de pedir el Didi que nos va a llevar a la Biblioteca Comunitaria Tonantzin. Al mismo tiempo, amigos, aprovecho para invitarles a que también ustedes desarrollen alguna biblioteca comunitaria en su comunidad. Es algo muy sencillo. La experiencia que he tenido es que muchos amigos, vecinos, incluso familia, a veces ya no tienen, no le están dando uso a los libros que tienen y en lugar de tirarlos, en lugar de venderlos como papel, con mucho gusto los donan a bibliotecas comunitarias para que sigan siendo aprovechados. Yo mismo en este momento tengo bastantes libros duplicados que con gusto puedo donar, puedo regalar a quien esté formando un proyecto como el nuestro. Con mucho gusto les comparto mi experiencia y formamos una red de bibliotecas. A ver, ¿y de cuándo ya? Una, dos, tres. No quiero que me pongan rota cara, a ne si haga cuchila, a ne si haga cuchila, ahorita y suscríbete, a la de la de la oveja de rastelada, ser muy buena bailarina, suscríbete ahora, y agradecer, Cristina, ¡Gracias!